Nuestro tiempo de medio ambiente y de sostenibilidad se lo vamos a dedicar a una pregunta que se ha lanzado desde Cuo Verdeac al gobierno vasco sobre la captura de 20 ejemplares de tiburones protegidos en Ondarrua. No ha sido la primera vez que se ha dado una captura de estas características. Vamos a saber qué es lo que pasa con estos tiburones protegidos en Ondarrua y se lo vamos a preguntar al parlamentario de Cuo Verdeac, José Rabecerra. ¿Qué tal, José Rarrachaldeón? Muy buenas tardes. Rarrachaldeón. Bienvenido. Bueno, pues qué es lo que pasa en Ondarrua con estos tiburones protegidos porque parece ser que se ha procedido a la pesca ilegal de 20 ejemplares de tiburones por parte de un palangrero y que no es la primera vez que esto pasa. No, no es la primera vez que pasa porque, bueno, los barcos palangreros se dedican, bueno, pues a la pesca de ciertas especies de túnidos, de peces pada y demás, pero también a la pesca de tiburones. Y el problema que tienen los palangreros es que, bueno, pues es un arte en la cual se capturan especies comerciales y especies que también son protegidas. En este caso, pues se trataba del tiburón del marrajo sardinero, que es una especie que está recomendada que no se pesque porque está en peligro de extinción. Y, bueno, pues lo que ha sucedido es que el Servicio de Inspección Pesquera del Estado ha sancionado al barco que ha pescado estos tiburones y, sin embargo, el Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno vasco no parece que haya tomado cartas en el asunto. Lo que le preguntamos al Gobierno es por qué el Servicio de Inspección Pesquera del Estado sí sabe que esos tiburones se han pescado y el Gobierno vasco, sin embargo, no ha actuado hasta la fecha, a pesar de que, como hemos dicho, no es la primera vez. Bueno, habrá gente que nos esté escuchando en estos momentos, José Rai, que diga, pero ¿cómo? Hay tiburones en Ondarroa. Estamos hablando de tiburones azules, por una parte, que es una especie, y por otra, esta de la que estás hablando, el marrajo sardinero. La pesca de tiburones azules, que ahora nos puedes explicar cómo son, sí que es legal, pero no la de marrajo sardinero. No, hay tiburones que sí se pueden pescar y hay otros que no. El problema que tienen los palangreros es que, bueno, pues en los anzuelos, no solamente tiburones, sino que pueden caer pequeños cetáceos, como calderones, pueden caer tortugas, más de 20.000 tortugas se pescan todos los años en el Mediterráneo por parte de palangreros y son expedientes que no son comerciales. La cuestión es, bueno, pues que nosotros una de las cosas que le estamos preguntando al Gobierno vasco es si cree que los palangreros a día de hoy son un arte, si el palangre es un arte, digamos que es válida para pescar tiburones, porque como hay tiburones que son protegidos y otros no, pues entendemos que posiblemente el palangre quizás no es el método más adecuado para capturar tiburones, desde luego. Ya decíamos que Eucuoverdea que ha denunciado en anteriores ocasiones esta situación, estas capturas, y además ha criticado que no se dispongan, que el grupo de delitos medioambientales de la Archancha no disponga de medios suficientes para combatir y prevenir estos delitos. ¿Qué es lo que pasa con esa falta de medios? Bueno, por una parte está la falta de medios en tierra. Nosotros hemos denunciado más de una ocasión que el grupo de delitos medioambientales de la Archancha, la unidad de medioambiente, no es suficiente, no tiene medios suficientes. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que el Gobierno vasco sí tiene un servicio de inspección pesquera, que ejerce, que actúa, y sin embargo se da la paradoja de que ha tenido que ser el servicio de inspección pesquera del Estado y nadie ha detectado la irregularidad y no el servicio de inspección pesquera del Gobierno vasco. En más de una ocasión hemos denunciado que el servicio de inspección pesquera del Gobierno vasco hace la vista gorda ante ilegalidades que en ocasiones comete la flota vasca y creemos que eso no es la mejor manera de actuar para proteger los recursos naturales y los recursos pesqueros que tiene nuestra costa. José Ra, ¿esto es algo que solo está pasando en el puerto de Ondarroa o está ocurriendo en otros lugares también? En el puerto de Ondarroa se da la circunstancia y que es el sitio donde tienen la sede estos dos palangreros que actualmente se dedican a la pesca de tiburones. Pero sí es cierto que nosotros hemos denunciado, por ejemplo, que en la zona costera enfrente a Zumaya, en el plis de Zumaya, que es una reserva marina donde no se puede pescar, sin embargo los barcos de cerco se han estado metiendo a pescar una y otra vez hasta el punto de que alguno de ellos ha quedado embarrancado en su momento, hace unos años, sucedió la última vez. Entonces, como te digo, el servicio de inspección pesquera del gobierno vasco no actúa todo lo dirigentemente que debería y esto provoca que en ocasiones como esta que lo paguen sean especies protegidas que no se tendrían que pescar nunca porque están en peligro de distribución. ¿Y qué se hace con esas especies protegidas que se pescan? Pues una de las cosas que denuncian las organizaciones medioambientales y de defensa de los recursos pesqueros es que en el caso de los tiburones hay un gran comercio de las aletas de tiburón destinado a Asia y una de las inigualidades que se cometen es que cuando se pescan los tiburones se les quita la aleta en alta mar se les quita la aleta en alta mar y se llevan a puerto las aletas por su lado y el cuerpo del tiburón por otro. Eso provoca que luego los servicios de inspección pesquera no puedan identificar si son especies protegidas o no. La primera ilegalidad es esa y luego la siguiente es que se mezclen especies protegidas con las que no lo son. ¿Y ahora qué trámites se siguen? ¿Vosotros habéis presentado esta petición de explicaciones y ahora...? Bueno, nosotros estamos en el Parlamento de Coberdeac a través de la coalición El Carrequín Podemos y obviamente demandaremos del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras toda la información necesaria y en un momento dado pues sí nos planteamos incluso hacer alguna iniciativa en el Parlamento para pedir al Gobierno vasco que actúe de una manera más diligente a través de sus servicios de inspección pesquera, desde luego. Pues José Rabecerra, parlamentario de Ecoberdeac desde el grupo El Carrequín Podemos Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por contarnos esta situación esta captura ilegal de ejemplares de ciburones protegidos en Andarrua que se ha producido ahora pero que se viene produciendo también en otras ocasiones. José Rabecerra, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a Onda Vasca por preocuparos por estos temas. Es que arricasco. Adiós. 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 Adiós.